Hoy gente vamos a conseguir el autobús gratis que aquí mismo en la imagen nos muestra en el juego NFL Tycoon Así que no para más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal chicos Yo de Gen Z, el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir este autobús gratuito que va en el hombro Sino sincero, es muy sencillo de conseguirlo, sobre todo gratuito Y lo más sencillo para conseguir este autobús es entrar al juego y ahorita mismo les estaré diciendo lo que más sigue Pero antes de comenzar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube Y te invito para que te suscribas, para que no te pierdas ninguno de mis videos y hacer esta comunidad muchísimo más grande Así que suscribe Para conseguir este gran item, el primero es ingresar al estadio y nos vamos donde dice editar Presionamos ese gran item de editar en el martillo y presionamos donde dice decoraciones Al momento de presionar donde dice decoraciones van a encontrar este Big Ben que cuesta 3000 Este Big Ben lo debemos de poner en el estadio aquí, en cualquier parte del estadio Para que nos puedan dar el item exclusivo que es del carro rojo Pero lo malo es que ese item cuesta 3000 soles Así que tengo que decirlo que por el momento no me alcanza Porque voy solamente 1150 Pero mientras más van juntando Que claramente se demora hasta llegar hasta 1000 Si no me equivoco unos 5 minutos Deben esperar 5 minutos para que tu máquina de dinero se recargue Y para que puedas recaudarlo más fácilmente Así que para que puedas recaudar más rápido Yo opino que debes de mejorar tu estadio Para que te pueda venir más dinero y más ganancias Vamos a seguir viendo lo del estadio No es muy grande mi estadio Pero bueno va mejorando A ver vamos a reclamar más dinero Todavía nos falta bastante hasta 3000 Así que tengo que decir que la misión aún dura Listo gente 3000, 3500 perfectamente Y cuando ya consigamos el dinero por completo Los 3000 soles Bueno yo lo digo soles porque soy de Perú Vamos a comprar el Big Ben Y vamos a colocarlo en la parte que tu quieres Yo lo voy a poner en esta parte Y lo ponemos en donde dice Cheek Y conseguimos el enpleje más gente Que claramente del vehículo Así que tengo que decirlo que así de sencillo Es conseguirlo solamente Y de esperar un poco Me demore como unos 8 minutos Pero no más Así que tengo que decirlo que igualmente es súper rápido También mandarle muchos saluditos A todos los miembros del canal Que en serio muchísimas gracias por todo su apoyo Y Dios los bendiga a todos ustedes Por aquí me voy despidiendo Espero que les haya gustado mucho este video Si no olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de sus videos impresionantes Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho y que más Y muchas bendiciones para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!